Yo, doble J-M-C, para ti princesa Como fue que me enamoraste, cuando entraste a mi vida en un instante Eres mi doncella y que puedo ser tu amante, te, te, te amo Eres la razón de todo mi existir, te prometo linda que estaremos hasta el fin de mis días Dulce compañía, tu mi alimento y mi más grande alegría Estás dentro de mi ser, mi alma clama a tu cuerpo, my girl Eres la razón de toda mi pasión, ilusión, sentimiento, fruto del amor Estás dentro de mi ser, mi alma clama a tu cuerpo, my girl Eres la razón de toda mi pasión, ilusión, sentimiento, fruto del amor Amor, ya, estás aquí, pidas arcoiris de colores, no de gris Eres firme y me puedo morir sin ti Eres para mí porque eres así, porque estás conmigo En las noches frías yo quiero ser tu abrigo, emoción, pasión, esta es la canción que dedico Mi chiquita, mi amor, amatista mía, dueña de mi vida Estaré contigo noche y día, así no lo creas, eres dueña de mi realidad Quiero darte las estrellas del espacio sideral Imaginarte viviendo en una casa bajo el mar Ar, arrecifes de coral Yo soy así y es por ti Quiero hacerte feliz solo para mí Tener la dicha de besar Tu cuerpo por la eternidad Yo soy así y es por ti Quiero hacerte feliz solo para mí Tener la dicha de besar Cuando estoy a tu lado me gusta tomar tu mano Volar a otro mundo, un mundo lejano Tira los dados y que caiga siete Pa' tener en claro que tú eres mi suerte Esa suerte mi dignidad Princesita of my life Todo a tu lado siempre es felicidad Y no te dejaré jamás Quiero vivir y hacerte feliz Quiero que sepas que yo soy feliz Osogumi forever pa' ti Mi chiquita serás para mí Quiero vivir y hacerte feliz Quiero que sepas que yo soy feliz Osogumi forever pa' ti Mi chiquita serás para mí Estás dentro de mi ser Mi alma clama a tu cuerpo my girl Eres la razón de toda mi pasión Ilusión, sentimiento, fruto del amor Estás dentro de mi ser Mi alma clama a tu cuerpo my girl Eres la razón de toda mi pasión Ilusión, sentimiento, fruto del amor Estás dentro de mi ser Mi alma clama a tu cuerpo my girl Eres la razón de toda mi pasión Ilusión, sentimiento, fruto del amor Estás dentro de mi ser Mi alma clama a tu cuerpo my girl Eres la razón de toda mi pasión, ilusión, sentimiento, fruto del amor